¿Has ganado algo? No me importa el peligro, es por el bien de la reina. Atacar el campamento es mala idea. Tranquilizaos. No tengo elección. Necesito el elixir. Incluso él sabe que es un error. Sé a quien te recuerda, Talion, pero es de este mundo tú no. ¡Basta! Atacaremos y punto. Yo me encargaré de los orcos. Podríamos ir detrás, ocultos. Conseguimos la medicina y nos vamos. Utilizaremos la oscuridad en nuestro beneficio. Para que Litariel y sus hombres puedan obtener el elixir, debemos actuar con sigilo. La emoción te nubla. El riesgo sin recompensa es de maridad. Esta medicina despejará la mente de la reina y nos dará respuestas sobre tu pasado. Entonces que la verdad justifique tu alianza. Sigue afilando. Hay que afilar el hacha hasta que puedas cortarte los pelos de la barba uno a uno. ¡Ah! Con un filo así se puede matar a un grau. ¡Venga, dame la pipa! En una cacería bastante afilada no es suficiente, hermanito. Tienes que aprender a respetar el oficio. Una hoja afilada para una muerte limpia. Si no respetamos a las presas, no somos mejores que los orcos. Y ahora, pruébala. Por Durin a un enano se le avisa cuando le vas a arrancar pelos de la barba. ¡Mira! ¡Mira esto, Torby! ¡Un pelo partido en dos! ¡Aún hay esperanza para ti! ¡Un ellos! Ese enano no conoce el miedo. No sé si es un valiente o un estúpido. O ambas cosas. No teme a la muerte. Pero en Mordor se ocultan cosas mucho peores que la muerte. ¡Y no! ¡Mira esta historia humana! ¡Partid de los huesos! Deben de saber que lo arriesgará todo para proteger a su reina. ¿Sabe que sin la piedra angular, el arco se desploma? ¡Mira esto! ¡Fija! ¿Alguno más nota el tufo que hay en el campamento? Esto no me gusta Pasa algo, eso está claro ¿Por qué mancharnos las manos con sangre de Uruk si puede hacerlo un caramor? En cuanto hay un caramor huele a un hombre masticado En cuanto hay un caramor huele a cierto por todas partes Un caramor Estás muerto Un caramor Todos a la vez No te muevas No te muevas No te muevas Te muevas No te muevas ¿Qué llame? ¿What? ¡Destrucción! 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 Parece que alguien comparte mis aficiones ¡Destrucción! ¡Gracias! ¡Luca! Voy a acabar contigo Ni siquiera grito El asesino sabía ¿Qué hacía? Voy a cincular He probado cadáveres de todas las razas La carne es carne Tú eres carne No, nada de esto No, nada de esto No, nada de esto No, nada de esto Los espectros trepan muy alto para así coger desprevenidos a tus enemigos ¿Cómo es que antes no comiste nada de la carne de tu esclavo? No tenía hambre Lo único que me apetece ahora es la cabeza de ese tarco asqueroso No, nada de esto No, nada de esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo encontraste? Sí Llevádselo a la reina, cuanto antes Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina Esperemos que ayude a tu madre Hallemos un mensaje Los orcos irán a la aldea de los pescadores Les emboscaremos Estoy en deuda contigo Me alegra haber ayudado Es una suerte tenerte Esta no es tu gente, talión Acuérdate de tu mujer y tu hijo No te molesto más ¿Qué pasa? Cada momento cuenta La fuerza del Italian brilla en su liderazgo Se refleja en los ojos de su pueblo Que muestra respeto y no miedo Que muestra respeto y no miedo